Entonces ahora quiero dar una muy especial bienvenida a Juan Esteban y a Hugo Sáenz que hoy nos acompañan de Bogotá. Un saludo muy especial a Juan Esteban, lo recuerdo mucho. Hugo Sáenz también para dar paso a la presentación del programa de renovación de vehículos de carga de Bogotá a cargo del subsecretario distrital de ambiente Hugo Sáenz y el subsecretario distrital de movilidad Juan Esteban Martínez. Entonces en este orden de ideas, doctor Juan Esteban y doctor Hugo, les doy la palabra. Muchas gracias por acceder a este espacio. Para nosotros siempre va a ser muy importante y sobre todo estos temas que apuntan tanto a la sostenibilidad y que van a ser de gran aporte para que nuestra región pueda también seguir avanzando en estos temas que hemos estado con miras a poderlo lograr. Y creo que la experiencia que ustedes nos van a compartir el día de hoy va a ser fundamental para nosotros. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias Jonathan por la introducción. Sandra, un gusto verte también. Y por supuesto a todos los que están conectados de Medellín. Un saludo muy especial. Gracias por la invitación. Y realmente estamos acá porque nos parece muy importante construir juntos, desarrollar proyectos conjuntos, las dos ciudades digamos más importantes con ese grupo interdisciplinario tan interesante que he escuchado en la mesa. Y también que a nosotros nos motiva, por supuesto, desde la ciudad de Bogotá, entonces a trabajar realmente por este propósito que al principio es de ciudad, pero que termina siendo de país. Entonces, yo le voy y muchas gracias a Hugo de la Secretaría de Ambiente por estar acá. Realmente ha sido un gran aliado con la Secretaría de Movilidad de Bogotá en la construcción de todos estos temas de movilidad sostenible, de la búsqueda, entonces, de nuevas estrategias, nuevas herramientas para avanzar en estos temas. Entonces, aquí trabajamos muy articulados en Secretaría de Ambiente y Secretaría de Movilidad y por eso estamos acá. Entonces, yo le, y también me acompaña el equipo de la Secretaría de Movilidad, Valentina. No sé si Valentina, si estás. De Valentina Acuña, Subdirectora de Transporte Privado de la Secretaría de Movilidad. ¿Cómo están todos? Gracias, vale. Valentina, entonces, trabaja en la subsecretaría y digamos que tiene en su gestión todo este tema de movilidad sostenible y, bueno, ya hay otros funcionarios, por supuesto, que también, pero aquí estamos con Valentina y con Hugo y entonces yo le daría la palabra a Valentina y a Hugo para que iniciemos la presentación entonces. Listo. Pues, muy buenos días para todos. Gracias, subsecretario. Sandra, mucho gusto hablarte de nuevo y a todos los de la mesa, pues, un gusto, un placer estar aquí. Sí, realmente, pues, yo siempre he admirado un poco todo el trabajo que hace esa región y siempre he estado muy pendiente cómo avanzan y digamos que en los diferentes roles que he podido interactuar con ustedes, siempre he buscado la oportunidad de hacerlo. Bueno, ahora, pues, hemos venido trabajando con el área también en entender ustedes cómo están avanzando con el tema etiquetado. Hemos estado trabajando con la Universidad de Antioquia, con el profe John Ramiro en todos los temas de emisiones. De hecho, inclusive el profe John Ramiro hace parte de una mesa de expertos de Jalea del Aire en Bogotá y ahora estamos trabajando juntos, digo, con el área, en cómo dialogamos con el Ministerio de Ambiente en conjunto para ver si esos etiquetados podemos armonizarlos. Inclusive hemos pensado en que algunas de las cosas que se hagan en Medellín se puedan balear en Bogotá y viceversa. O sea, como que los empresarios realmente encuentren una articulación entre los gobiernos y que sus esfuerzos que hagan, o que las empresas que hagan esfuerzos en Medellín o no digan Bogotá, pues, reconozcamos los esfuerzos como institución. Estamos como pensando en ese tipo de cosas, trabajando. Esta oportunidad se las agradezco mucho. Con Valentina, pues, arranco yo la presentación. Vale, ahorita nos hace una profundización en el tema del instrumento financiero, que es donde nos hemos un poco dividido el tema. Pero, como dice el subsecretario, realmente hemos venido construyendo una relación bien fuerte entre ambiente y movilidad. Los equipos están súper articulados. Entonces, creo que nos acompaña Ricardo Sampaio, que también es parte del equipo de la Secretaría de Ambiente. Él está liderando todo este programa desde la Secretaría de Ambiente para el proceso de renovación de camiones, que es como reducción de emisiones de los camiones. Ahí está, Ricardo. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Entonces, voy a compartir pantalla y la presentación tiene muchas diapositivas. Voy a simplemente presentar como las más relevantes. Y si ustedes creen pertinente o requieren alguna puntualización en algún tema, nos cuentan. Pues, el proyecto, en principio, estamos en construcción del proyecto, estamos rematando el tema. Nos interesa que sea un proyecto regional en torno a la región capital. Y más o menos, en borrador, estamos hablando de un proyecto que se llame Recargando la Región Capital, que es una estrategia para reducción de emisiones de transporte urbano de carga. Esto en el marco de nuestro pacto Unidos por un nuevo aire, Pactamos por Bogotá, que es como la estrategia de gobernanza de nuestro nuevo plan de descontaminación del aire, que se llama el Plan de Gestión Integral de la Calidad del Aire de Bogotá, que publicamos hace un mes largo. Y la estrategia de gobernanza del plan se llama Unidos por un nuevo aire, que lo construimos en conjunto con varias instituciones, y a la cual ya hemos logrado vincular alrededor de 96 instituciones, más o menos unos 800 ciudadanos particulares, pues, que han firmado compromisos con la ciudad, y estamos como trabajando para fortalecerlo. Este es uno de los programas principales, y el objeto de este programa, entonces, es reducir las emisiones de material particulado y gases de efecto invernadero, mediante la gestión tecnológica de los vehículos, y el fortalecimiento social de propietarios y conductores del transporte urbano de carga de la región capital. Creo que aquí, pues, nosotros hemos tenido experiencia con Ricardo en particular en trabajar con los programas nacionales de renovación de vehículos de carga, entonces, hemos aprovechado con esa experiencia para identificar algunas oportunidades de mejora de esas propuestas, y una fundamental es que tenemos que ver un poco más allá de los vehículos. No solamente se trata de tener vehículos limpios o vehículos eléctricos, pues, sino transportadores, transportadores sostenibles, transportadores eficientes, que, digamos, realmente empezamos a generar soluciones de fondo y que tengamos un componente social que se enfoque en convencerlos en que hacer mejor las cosas es un mejor negocio para ellos y reconocerles ese esfuerzo. Entonces, nosotros, la presentación se divide en tres partes importantes. El programa, uno es un poco el diagnóstico que tenemos sobre el problema, y, pues, para nosotros los vehículos en Bogotá, los vehículos de carga tienen como varios retos o se han manifestado como una problemática alrededor de, pues, que los vehículos son fabricados con tecnologías contaminantes, que se operan de forma ineficiente y tienen de alguna forma una capacidad limitada de generar calidad de vida en nuestros transportadores. Entonces, el principal programa de toda esta estrategia, entonces, es el programa de autorregulación ambiental, que será el instrumento para gestionar tecnológica y socialmente vehículos y conductores mediante este programa. Con el objeto de, pues, de una vez surtido todo el proceso de autorregulación de un vehículo, pues, tendremos una oferta de vehículos y transportadores más eficientes, competitivos y sostenibles. La estrategia incluye, digamos que, per se, que el programa exista no implica que el transportador se quiera vincular, por lo tanto, creemos que el programa debe tener unos drivers o impulsores para que funcione, para que ande, donde se incluyen incentivos y otro tipo de iniciativas que permitan que el transportador que hoy tiene dificultades ingrese al programa para convertirse en un transportador con mayor valor agregado. Entonces, en últimas, lo que quisiéramos obtener es que un vehículo que hoy día, hablando ya un poco en la materia del etiquetado que el Ministerio está pensando y está muy próximo a sacar, o que tengamos un distintivo donde identificamos un vehículo que es contaminante, que es complejo, pueda surtir un proceso de autorregulación y pueda cambiar esa percepción y esa realidad ambiental y energética que tiene el vehículo. Esto lo hemos estudiado con ustedes, el ejercicio que están haciendo con las volquetas, con el tema del uso de mayores mezclas de biocombustible, con el conteo de partículas, y ya lo íbamos trabajando. Entonces, este es un diagnóstico que hicimos del transporte fogotable, hicimos de la mano de movilidad, una consultoría que trabajó movilidad en 2019 y una consultoría que trabajó la Unidad de Planación Minoenergética en 2020, y logramos concretar algunas cifras, aún nos falta concretar. Hoy día entendemos que tenemos el rol de 67 mil camiones pequeños, sin embargo, en esa cifra nos hace falta clasificar, entender, identificar lo que llamamos los vehículos utilitarios de logística, que pueden ser estas camionetas de cabina sencilla con carrocerías de capacete, estacas o platón y las panel o vans de carga de última milla. Ese pedacito del mercado no lo tenemos cuantificado, entonces por eso hablamos hoy de camiones de carga y no completamente de vehículos de carga. Esa es una tarea que nos falta hacer, es un poco la clasificación en términos de la capacidad de carga. Y el 70% de esos camiones son hombres camión, es decir, según el estudio de la UME, el 70% de los propietarios tienen hasta un vehículo y el 58% de esos propietarios conducen sus propios vehículos. Y adicionalmente hemos identificado, ha clasificado como tres tipos de propietario de vehículos, que son esas empresas grandes que pueden tener la capacidad de gestionar su flota y que sirven de alguna forma de punta de lanza para la introducción de tecnologías y mejores prácticas, se le miden y entienden que es un buen negocio. Después las pymes, que entendemos que es un negocio no es transportar, pero que tienen vehículos y que para ellos va a ser muy difícil someterlos o llevarlos a que renueven un camión, porque seguramente preferirán invertir sus recursos en maquinaria o insumos o materias primas. Y el pequeño transportador, pues que tiene las dificultades que ya ustedes y nosotros conocemos, en términos de financiamiento, vía crediticia y demás. El parque automotor en Bogotá, de camiones de carga, el 81% son inferior a Euro 4, entonces el grueso, inclusive tenemos aún en el inventario de los pre-Euro, Euro 1, 2 y algunos Euro 4. Voy pasando esto rápido como para poder avanzar. En términos de emisiones, entonces los vehículos de carga en nuestro recién inventario de 2018, tenemos que en Bogotá, tenemos identificadas fuentes que suman en total unas 4.160 toneladas de material particulado PMO5 al año, y las cuales tenemos en el anillo interno los sectores con el transporte de fuentes móviles en carretera. Estas son las fuentes móviles fuera de carretera o maquinaria amarilla. Estas son las industrias, este amarillo oscurito es las fuentes comerciales, este azul son los incendios forestales que parece poco, un 1% en el año, pero como esas emisiones se concentran en algunos días en particulares, ustedes mejor que nosotros conocen bien esa problemática de unas condiciones particulares en ciertas épocas del año. Y tenemos aquí entonces una cosa que hemos venido trabajando ya hace tiempo con la academia, que es el material particular resuspendible, que hoy día suma el 36% del total de emisiones. Y cuando uno entra a ver los subsectores encontramos que hay dos subsectores primordiales. Uno es esa generación de material particular resuspendible por la construcción de edificaciones, transporte de material, las volquetas, el manejo inadecuado de las volquetas, y todo ese desplazamiento de material que se hace sobre las vías cerca a las construcciones, y que después con el tiempo se resuspenden, la ayuda a la desplaza, a la deposita, y después el tráfico vehicular hace que se resuspendan, y eso suma una importante cantidad de las fuentes que hoy, de las partículas que hoy tenemos en la ciudad, y los camiones con un 16%. Estas son como nuestras dos prioridades. En particular nuestros camiones tienen el 16% de la ciudad, del total de la ciudad. El 55% de los vehículos tienen más de 10 años, entonces aquí más de 10, y más de 20, el 34%, alrededor de unos 22.000 vehículos tienen más de 20 años de edad, pero el 55% tiene más de 10. En términos de eficiencia energética, entonces dice la UFME que en el país, en el país, en la eficiencia energética en el país, en el balance de energía útil de la UFME, dice que en el total de ineficiencias, del total de energía que conocemos en el país, los diferentes sectores, y sus ineficiencias, el 66% de esas ineficiencias están asociadas a las actividades del transporte. Y cuando uno mira la matriz del transporte, en particular en Colombia, dice que su balance de energía útil indica que apenas el 25% de la energía que se consume en las actividades de transporte se convierte en energía útil, en trabajo. El 69% son ineficiencias por la operación, por las dinámicas, por las ineficiencias, y el 6% son pérdidas, esas pérdidas son más asociadas a la tecnología, un poco al proceso intrínseco de la quema de combustibles. Y finalmente, entonces, las emisiones de gases de efecto invernadero del total de emisiones de Bogotá del año 2017, el transporte, en general el transporte, tiene el 48%. Hay una aproximación, y es que cuando uno mira únicamente las emisiones por fuentes móviles, entonces decimos que los camiones tienen el 15% de los gases de efecto invernadero de las fuentes móviles. Bueno, le estaba diciendo que entonces el transporte representa el 48% de la ciudad, y cuando uno mira más adentro, los camiones son el 15% de ese 48%, o sea, termina siendo como un 7-8% del total de la ciudad, y tienen el 39% del material particulado entre las fuentes móviles, y el 16% del total de la ciudad. Eso, en general, como diagnóstico, el programa entonces que estamos proponiendo tiene un par de componentes. La primera alternativa, entonces, es, bueno, renueven vehículos. Vamos a exigir que los vehículos de más de 15 años deban renovar por vehículos de tecnología limpias, euro 4, 5 y 6, inclusive, desde el cero y bajas emisiones, gas natural, licuado, comprimido, gas licuado de petróleo, híbridos enchufables, eléctricos a batería. Sabemos que la oferta de esto es compleja, pero hay que jalarla y ahí está llegando, ha ido llegando y hay que seguir jalándola. Pero también creemos que hay muchos vehículos que no necesariamente es económicamente ni socialmente viable renovarlos. Entonces, creemos que para vehículos menos antiguos que igual siguen siendo euro 2, porque en nuestro parque automotor ustedes saben que apenas en el 2016 empezaron a entrar los euro 4 cuando se entró en vigencia la resolución 11-11, es decir, que nosotros hoy tenemos vehículos euro 2 de 6 años y uno puede tener vehículos euro 2 de 6 años o vehículos euro 2 de 10 años o de 15 años que en últimas terminan emitiendo muy, muy, muy parecido. La diferencia en términos del desgaste existe, pero la tecnología es la misma. Entonces, pretender únicamente cambiar a los muy viejos es un paso importante, pero creemos que los no tan viejos que aún son euro 2 también tienen que actuar y ahí creemos que es una oportunidad importante para dinamizar un ecosistema de tecnologías que de hecho hoy los transportadores no le exigen, los transportadores en uno de los factos nos pidieron dejarles hacer repotenciación. Entonces, estamos trabajando en que, y lo mismo lo que están haciendo los bolqueteros aquí en Antioquia, entonces, esos tipos de iniciativas hay que validarlo y existen tecnologías como catalizadores, cambio de motores, hemos encontrado alternativas tecnológicas de motores dedicados a gas, certificados OEM para la línea NH de Isuzu, por ejemplo. Entonces, en Bogotá tenemos un montón de NPRs y NHRs viejas que hoy día tenemos un proveedor de tecnología italiano que produce motores dedicados a gas natural OEM con certificación de revisión propodinámica Euro 6 que no requiere que el camión cambie la caja ni la transmisión. Entonces, eso nos parece por ejemplo una alternativa maravillosa. También el uso de mayores mezclas de biocombustibles, de aditivos, inclusive hay estrategias tecnológicas para modificar el mapeo de los vehículos y generar eficiencias. Todo eso hay que validarlo y todo eso queremos permitir que aquel vehículo o transportador que tenga la iniciativa de reducir emisiones mediante esas tecnologías pues se le pueda validar. Provisionalmente vamos a exigir que utilicen dispositivos de reporte de datos. Nosotros tenemos unas falencias importantes de información y creemos que es el momento y a este año a esta altura necesitamos ya masificar el uso de estos dispositivos para complementar y para poder hacer sobre todo la evaluación del desempeño de estos vehículos y se concentrarán en dos acciones adicionales que será la gestión de mantenimiento pero es una gestión de mantenimiento enfocado en eficiencia energética. hemos construido con base en experiencias nacionales e internacionales un portafolio indicadores evidentemente no vamos a revisar frenos ni vamos a revisar suspensión en general no sino nos vamos a concentrar en aquellos componentes que tienen un impacto directo con el consumo y que tiene que ver mucho también con todos los principios de conducción sostenible le llamamos nosotros que hace parte entonces también de uno de uno de los componentes estos indicadores de mantenimiento ellos los tendrán que reportar a través de una plataforma que desarrollaremos y el tema de conducción lo vamos a medir directamente pues el tema de conducción lo estamos llevando más allá a una formación de largo plazo y una gestión masiva de datos del comportamiento en la vía eso significa que con los dispositivos de reporte de información estamos trabajando con la Universidad del Rosario con Andy y con la Universidad de AAN con esa información que se está recopilando en un piloto base piloto un proyecto piloto que están haciendo ellos de pilotas limpias el de transporte limpio perdón poder migrar a desarrollar un algoritmo que nos permita hacer una evaluación en tiempo real del comportamiento en la vía del conductor eso existe en Japón existen algoritmos en Alemania en Estados Unidos quisiésemos vamos a desarrollar estamos trabajando en desarrollar un algoritmo para Bogotá que nos permita que con esta información que recopilamos de los GPS o diferentes dispositivos que reportan información podamos desarrollar un algoritmo que nos permita validar los hábitos de conducción en tiempo real y poder de ahí generar una calificación como meter el tema de qué esfuerzo tecnológico están haciendo cuánto consumen la actividad las emisiones caracterizando las tecnologías más que midiéndolas caracterizándolas los hábitos de conducción y mantenimiento y en general lo que pretendemos es y ya tenemos un modelo creado que es el mismo que estamos usando de alguna forma para el programa de pico y placa solidario con la Secretaría de Movilidad para vehículos particulares y esta es una versión más robusta para vehículos de carga donde hacemos un análisis multicriterio una matriz multicriterio con diferentes incluyendo inclusive otros contaminantes más allá del material particulado y generamos una calificación ambiental para los vehículos y van a ser por número de estrellas entonces tú decides intervenir tu vehículo reduces emisiones y adicionalmente modificas tus hábitos de comportamiento y vamos a otorgarte una calificación a través de un factor multicriterio que ya tenemos en prueba que ya está desarrollada la matriz esperamos obtener vincular alrededor de 6.700 camiones en los primeros cinco años del programa reducir un 8% del consumo de combustible alrededor de unas 4.160 toneladas de material particulado en los cinco años y hasta un 8% de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero tener unos mejores hábitos de conducción y mantenimiento y fortalecer todo el tema de la información estadística de la operación del transporte urbano de carga eso en general con unas metas muy muy gruesas que estamos como aterrizando aquí viene entonces el tema de los drivers los drivers son entonces lo que necesitamos para que esto funcione tenemos el programa los vamos a medir sabemos cómo los vamos a medir sabemos qué les vamos a pedir pero necesitamos que se interesen en entrar al programa que los transportadores realmente quieran estar ahí y tengan cómo hacerlo y tengan cómo responder por lo que le estamos pidiendo entonces estructuramos cinco drivers uno está asociado a los beneficios en circulación el otro está asociado a un instrumento para financiar lo que tienen que hacer el otro es todo el acompañamiento de tecnológico una plataforma que ya les cuento con detalle un poco que es lo siguiente es fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para garantizar que las decisiones que tomen los transportadores pues se mantengan en el tiempo y no un poco y queremos evitar un poco el efecto fotografía de la revisión tecnomecánica que cuando usted va a hacer la revisión tecnomecánica se pone la mejor pinta las mejores llantas y calibra el carro hace la prueba y cuando sale devuelve las llantas y se quita la buena pinta y sigue contaminando eso pasa y ese efecto fotografía queremos evitarlo actualizando nuestros métodos de control y vigilancia y por último un componente muy importante que es todo el tema de gestión social de los propietarios entonces en términos de circulación básicamente es pues que los vehículos autorregulados puedan circular y trabajar más dependiendo de su etiqueta entonces si tienes una etiqueta roja tendrás más restricciones y si tienes una etiqueta verde tendrás menos restricciones y adicionalmente que esos vehículos que ingresen al programa pues aparte que puedan producir más productivos pues no tengan las restricciones en el marco de las alertas ambientales por contaminación y el tema del instrumento financiero listo entonces buenos días a todos entonces dentro de los drivers que estaba mencionando Huguito del plan de autorregulación uno de ellos es el vehículo financiero que venimos trabajando de la mano con la Secretaría de Ambiente entonces de acuerdo a todo ese contexto que Hugo les dio vemos unas necesidades de crear un vehículo financiero para que los vehículos menores a 10.5 toneladas que es el tipo de vehículos que no están dentro del programa del Ministerio de Transporte pues puedan modernizar su flota entonces dado a esta necesidad que tenemos pues estamos construyendo estructurando una consultoría que nos ayude a diseñar ese vehículo financiero un poco lo que les vamos a mostrar hoy es como esas generalidades de esta estructuración el alcance que tenemos de esta consultoría un poco los productos y el cronograma y el equipo que está haciendo parte de esto entonces las generalidades de este vehículo financiero es que la FDN que es con quien vamos a hacer esta consultoría nos preste la asesoría a las dos secretarías para diseñar ese vehículo financiero que nos ayude a promover la modernización del vehículo del vehículo de carga para la reducción de emisiones del parque automotor esta consultoría va a tener una duración de cuatro meses y nos van a estar entregando entregables productos paulatinamente en donde nos van a ir entregando como los avances entonces tenemos dentro del alcance cuatro ejes fundamentales el primero es la identificación de todas las barreras y los incentivos de los transportadores ya entramos en detalle cada uno el segundo es identificar y priorizar las tecnologías disponibles para la modernización y la reducción de emisiones el tercero que es uno de los más fuertes es en sí el diseño del vehículo financiero y la recomendación de esa estructura legal y operacional y el cuarto es planear junto con nosotros esa hoja de ruta para la implementación ya que esta consultoría va a llegar hasta el diseño del vehículo financiero hasta las recomendaciones de esa implementación y de su estructura legal pero la implementación ya la vamos a tener que hacer nosotros desde la administración de acuerdo a esos alcances tenemos unas actividades que vamos a desarrollar en cada uno de ellos en el primero que es la identificación de las fuentes potenciales lo que se va a hacer es revisar y entender el modelo de negocio de los transportadores un poco saber cómo están trabajando hoy ponernos en sus zapatos y saber por qué no están pudiendo como modernizar esa flota qué problemas tienen y pues que entendamos el modelo de negocio se van a hacer unas mesas de trabajo y unas entrevistas con los actores económicos y ambientales que nos pueden ayudar a concretar este proyecto entonces sentarnos con el gremio sentarnos con la ANDI con Fede Trascarga con todos los actores que nos pueden apoyar en este diseño del vehículo la tercera es realizar la identificación de esos actores estratégicos y pues comprender el rol de cada uno no sólo el del transportador sino de pronto actores externos que nos puedan ayudar como aliados para la financiación de este vehículo y la última estimar las potenciales fuentes de pago ya sean públicas o privadas nosotros sabemos que desde la administración nos tenemos que comprometer con este proyecto desde el lado financiero y estamos como mirando también desde la administración cómo vamos a poder poner como nuestro granito de arena para este vehículo en el segundo eje de trabajo que está toda la priorización de tecnologías apropiadas para la modernización un poco acá es realizar esa caracterización de la de la movilización del transporte de carga nosotros desde movilidad de ambiente ya tenemos una caracterización establecida y un poco es revisar esos datos considerando todos esos aspectos técnicos y operacionales que nos permitan pues determinar la priorización de esas tecnologías y ya luego de realizar esa priorización pues nosotros podamos empezar a revisar ese costo-beneficio para el transportador y cómo podemos incluirlos de una manera más eficiente este vehículo el tercero que es uno de los más fuertes es en sí ya el diseño del vehículo y el análisis de bancabilidad para cumplir con esos objetivos de modernización entonces aquí cuando ya se tenga definido el vehículo financiero nos van a recomendar la estructura legal para la implementación de ese vehículo se va a diseñar todo el esquema de financiación que resulte conveniente y esto un poco después de revisar todas las experiencias tanto a nivel nacional como internacional que se tienen lo que nosotros queremos también un poco con esta consultoría es que ya existen unos fondos ya existen unos créditos unas líneas que se pueden revisar a ver cuál es el mejor mecanismo que nosotros desde la administración podemos implementar y quizás pueda ser dentro de uno de los que ya existen entonces es revisar como todo el abanico que se tiene hoy y definir cuál es el mecanismo más eficiente también se va a realizar un sondeo de todo este mercadeo de las condiciones financieras que tienen cada una de las entidades realizar el análisis de esquemas que permitan el adecuado mantenimiento de los vehículos lo que queremos un poco y esto también está dentro del programa de autorregulación es que no solamente sea como la creación de ese vehículo y que ellos ingresen a modernizar su flota sino que generemos ciertas capacitaciones para que ellos sepan cómo manejar su vehículo lo que vemos muchas veces es que ellos modernizan el vehículo pero por malas prácticas de conducción pues estos vehículos no es que tengan una vida útil muy larga entonces también queremos trabajar eso se va a elaborar un análisis de costo-beneficio del vehículo financiero a partir del resultado de las entrevistas que se realicen en las mesas de trabajo se va a realizar un análisis de los vehículos y mecanismos financieros que ya existen en el mercado un poco lo que les contaba ahorita como identificando esas oportunidades y posibles alianzas con los mecanismos que ya existen realizar el análisis de los vehículos y mecanismos financieros que ya se hayan probado en el mercado y que hayan sido exitosos o no para tomar como esas lecciones aprendidas y pues que el vehículo que salga acá del distrito se pueda implementar de una manera eficiente y sea óptimo y diseñar las estrategias operacionales de los recursos otorgados para este vehículo financiero y el último es como la ruta de implementación y la socialización entonces la consultoría vamos a trabajar hasta el diseño de ese vehículo nos va a entregar como cuál va a ser esa ruta legal para su implementación y vamos a hacer unas mesas de trabajo de socialización de ese vehículo financiero obviamente acompañado desde la Secretaría de Ambiente y de Movilidad para sentarnos con el gremio y decirle este es el vehículo financiero que desde el distrito se va a implementar y pues que también empecemos como a socializar junto a la FDN este proyecto y nos entreguen como esa hoja de ruta de implementación para que ya nosotros desde el distrito pues realicemos todas las actividades pertinentes para su implementación y para su operación eso es un poco lo que estamos trabajando junto con la Secretaría de Ambiente para el vehículo financiero este es como el cronograma a grosso modo que tenemos de esta consultoría con los cuatro entregables relacionados con los cuatro ejes de trabajo van a ser 14 semanas de trabajo junto con la FDN y eso es un poco lo que les queremos mostrar el día de hoy que venimos adelantando junto con la FDN que esperamos próximamente firmemos el contrato pues para empezar ya los trabajos dentro de la consultoría listo Hugo puedes continuar entonces después viene una plataforma de fortalecimiento lo que nosotros vemos es que pues estos transportadores van a hacer un esfuerzo cierto en inventarse un programa vamos a financiarlos o bien van a cambiar su carro o bien van a invertir en tecnologías de reducción de emisiones pero en últimas van a hacer un esfuerzo y van a adquirir una deuda y lo último que no puede pasar es que el mercado no les responda es decir que el tipo salga se esfuerce lo califiquemos muy bien y no tenga trabajo que ese ha sido gran parte del problema que hemos identificado con algunos de los programas de renovación por tanto lo que estamos trabajando con el sector privado con ProBogotac con Andy y nos falta un poco avanzar con Fenalco es oiga cómo hacemos para que los generadores de viajes tengan en cuenta este paquete de vehículos o conductores autorregulados entonces lo que estamos estructurando es esa plataforma de la que le venía hablando mediante la que van a reportar los datos de mantenimiento en la que vamos a analizar los datos de conducción en la que los vamos a calificar en esa licuadora que les mostré que tiene unas estrellas de 1 a 5 pues vamos es a conectar esa oferta de transportadores autorregulados y de vehículos autorregulados con la demanda de viajes no es una bolsa de carga no es un nada por decir para hacer la transacción sino simplemente es que las empresas que quieran apoyar y es un trabajo ahí asociado a este pacto por la calidad del aire que lo firmó Colfecar que lo firmó Ecopetrol que lo firmó ProBogotac entonces estamos trabajando en cómo vinculamos a esos afiliados de esas empresas y a otras para que se vinculen al programa y empiecen a a suplir parte de su demanda de viajes con estos vehículos y transportadores autorregulados ¿cuál es el tema? no es subsidiarlos no es regalarles sino simplemente descontratarlos teniendo en cuenta que son transportadores que van a prestar un mejor servicio que son competitivos que van a reducir emisiones que van a estar capacitados en términos de conducción en términos de mantenimiento digamos que están generando un valor agregado a la operación de la logística de las empresas que van a tener y nos parece que eso es clave y es fundamental y es probablemente donde más duro tengamos que trabajar para que realmente los transportadores encuentren una motivación a estar en el programa le estamos disparando a hacer seis mil vehículos en cuatro años entonces tampoco es que vayamos a generar en principio una sobre oferta pues de transportadores autorregulados pero sí yo creo que vamos a poder llamar la atención de un montón de transportadores que quieran meterse en esta como en esta película de ser más eficientes y encontrar como esos beneficios después como les decíamos tenemos unos mecanismos de control para las emisiones estamos actualizando los métodos nosotros hacemos control de partículas hace unos seis años en Bogotá a los buses de Transmilenio todo el programa de filtros dejó la capacidad instalada para hacer control de partículas estamos revisando los métodos que estamos usando en la área metropolitana de hecho estamos pensando en usar el mismo método entre los dos para generar ahí como una un potencial comparación entre los valores y empezar a generar como una masa crítica alrededor de la del conto de partículas estamos hablando con los padecímetros de segunda generación y algo muy importante es con los sensores remoto aquí vi que que el ICCT está del C40ICCT está Carlos Barreto Carlos Bueno perdón estamos trabajando ya en un proyecto ya tenemos un borrador de memorabilidad de entendimiento con el ICCT y vamos a formular ya una segunda fase de un piloto que hicimos en 2018 de sensores remoto que ustedes también hicieron una parte en ese piloto y vamos ya a formular un poco el diseño normativo y cómo podríamos llevar ese tema esa tecnología a realizar control en vía probablemente no en el marco de la norma nacional sino en el marco de un control a un programa voluntario como el programa de autorregulación entonces si tú te comprometes en autorregulación y obtienes unos beneficios y financiamiento y demás pues te vamos a vigilar de una forma más precisa para evitar ese tipo de comportamientos del efecto fotografía y en seguimiento a las tecnologías pues en realidad lo que estamos validando es que queremos como habilitar ese ecosistema de tecnologías de reducción de emisiones que también va a llamar un poco de trabajo también creemos que habilitar ese tipo de procedimientos va a generar empleo innovador un tema de desarrollo de emprendimientos de tecnologías de reducción de emisiones y ahí lo que vamos a hacer es más un trabajo de identificar esas tecnologías no vamos a evaluar ni a certificarlas pero sí vamos a exigir que vengan con algunas pruebas o internacionales o certificados que nos permitan tener una información clara de cuál es el impacto entonces si es un filtro sabemos que tienen certificados y nos certifican que reduce el noventa y tanto por ciento o si es el biocombustible ya sabemos que las pruebas que ha hecho la Universidad de Antioquia verifican que reduce tanto y tanto por ciento o si es un cambio de motor pues ya conocemos la ficha técnica del motor y sabemos que frente al motor Euro 2 va a reducir tanto y tanto por ciento y con esas variables de reducción es que vamos a cambiarle la etiqueta y la calificación al vehículo y al transportador no necesariamente midiendo toda la flota porque pues es para un autoambiental eso es realmente inoperante no lo lograríamos hacer y finalmente pues un componente social que incluya como tres segmentos fuertes uno de formación formación en gestión del mantenimiento en gestión de la conducción en temas de eficiencia energética porque necesitamos garantizar que lo que les vamos a exigir en el programa de autorregulación lo puedan cumplir y para ello pues hay que informarlos hay una experiencia gigante ganada de Secretaría de Movilidad en términos de conducción y en el SENA en términos de conducción con las Opartes en términos de mantenimiento con el SENA en términos de mantenimiento entonces es como articular todo eso y ya están esas herramientas que ya existen en temas de fortalecimiento entonces con desarrollo económico y con movilidad que Movilidad ya tiene todo un programa montado para fortalecer a estos pequeños transportadores del transporte público y pasajeros de buses lo que llamamos en Bogotá el componente provisional que termina saliendo pues porque terminamos de implementar todo el sistema integrado pero para todo este paquete un grupo de familias y digamos que profesional del transporte de pasajeros hay montada una infraestructura de apoyo en términos de formalización en términos de diversificación de servicios y vamos a lograr hacer una sinergia con ese programa de transporte público para atraerlo a esos conductores de transporte de carga de modo que podamos ir fortaleciéndose y sobre todo enfocado en evitar que en 10 o 15 años volvamos a tener de nuevo esos transportadores diciéndonos oiga es que mi carro es muy viejo y hago paro y no me restriga y finalmente pues necesitamos estructurar un programa de reconocimientos que realmente premie este esfuerzo que van a hacer los transportadores y es un tema que estamos trabajando pues con el tema de las restricciones el tema del etiquetado el tema de un programa de reconocimiento y estamos ahí buscando un patrocínio en cooperación para poder generar algún valor real que motive al transportador eso eso en últimas es un poco el programa que les que les queramos contar y y bueno que vamos ahí como si tienen preguntas dudas con mucho gusto muchísimas gracias muchísimas gracias Hugo bueno aquí tengo manos ya levantadas iniciemos Jorge Iván adelante hola buenos días para todos bueno pues en primer lugar felicitarlos porque súper completa súper interesante la presentación de verdad que muy muy integral pues como todos los frentes que están que están considerando yo les tengo una pregunta muy sencillita muy general y es en las emisiones pues en segmentos me llamó la atención volquetas porque no lo tienen separado como segmento sino que según entendía lo tenían como incorporado dentro de todo lo que tiene que ver con las actividades relacionadas con construcción porque porque volquetas no lo dejaron separado esa es una muy buena pregunta y hay pues imagínate que es que la información que tenemos nosotros en el RDA y del registro distrito automotriz aparecen registradas 500 volquetas o sea realmente no podemos clasificarlas porque muchas de las volquetas no están matriculadas en Bogotá entonces parte de ese ejercicio es complejo en la Secretaría de Ambiente tenemos un instrumento de unos pines que se implementaron para el transporte de residuos de construcción y demolición perdón entonces estamos haciendo un trabajo ahí para aumentar esa base de datos pero realmente no tenemos la información como suficiente para poderlas clasificar o segregar nos hace falta afinar ese inventario es la respuesta vale muchas gracias estamos muy contentos y muy complacidos de que estén en este espacio de articulación regional y nada o sea nosotros estamos muy muy interesados en poder trabajar de la mano con ustedes para también continuar y retomar un proyecto que fue también estructurado en su primer inicio en el 2018 2019 pero que tuvo que suspenderse y que estamos tratando de volver a retomar que es el proyecto de renovación vehicular del Valle de Aburrá en el cual pues también participaron Donald Calle que está ahora con ustedes precisamente en este proyecto bueno yo tengo pues algunas planteamientos bueno esto no es una pregunta es más bien considerando nuestro diagnóstico realizado pues hace ya algún tiempo pero que seguramente pues próximamente tendremos una actualización de acuerdo con el inventario de emisiones del área metropolitana pero acá el tema de transporte de carga es aún mucho aún más crítico en términos de antigüedad que en Bogotá nosotros pues aquí los vehículos de distribución de carga urbana el 42% tienen más de 15 años y en el tema de volquetas estamos hablando que el 53% tiene más de 15 años entonces aún más que nunca pues el programa nuestro es urgente su implementación y de allí pues que tanto el área metropolitana como la Secretaría de Movilidad las empresas que están agremiadas en Andi y en Fenalco pues vienen trabajando cada una pues también en este asunto pero aquí pues contarles que nosotros conformamos una unidad interinstitucional de gestión para sacar adelante este proyecto de renovación vehicular y esto pues entre otros elementos pero siendo ese pues como el principal uno de los principales y pues esta información de todo lo que ustedes ya han avanzado nos es de gran utilidad agradecemos muchísimo la generosidad que han tenido en compartirnos pues toda esta información y pues que hiciéramos de una vez aprovechar para para solicitar pues como una mayor articulación frente a esto y para conocer más en detalle por parte de las personas que hoy están en la unidad interinstitucional de gestión a cargo de sacar adelante el proyecto entonces esta es pues una primera solicitud a Hugo y a Juan Esteban para ver si es posible pues que nosotros podamos nuestros equipos puedan contactar directamente a los suyos para conocer un poco más en detalle de cada una de las acciones y actividades y lo segundo ya sería pues como una pregunta ustedes han mencionado pues que el diseño como tal de ese vehículo financiero fue contratado no sé si de pronto nos puedan contar un poco al respecto de ese contrato quién es qué costo tuvo en fin como algunas particularidades sobre esto y lo tercero es que quería mencionar algo que nosotros aquí identificamos hace algún tiempo ustedes plantean que para poder lograr que estos vehículos que se renuevan pues tengan unas posibilidades mayores para poder garantizar su ingreso vienen trabajando con las agremiaciones quisiera preguntarle si también han evaluado la posibilidad de hacer modificaciones en los contratos de obra pública porque he sabido pues que las instituciones públicas son las mayores contratantes docentes territoriales entonces si de pronto han pensado en hacer alguna modificación a los contratos de obra pública del municipio pues del perdón del distrito para darle como algún peso o alguna ponderación a los para que pues sean tengan mayores posibilidades aquellos contratantes que también entre sus múltiples asuntos presenten la mayor cantidad de vehículos renovados o algo así bueno yo entonces esas son mis tres elementos y les agradezco mucho su atención yo voy contestando dos de ellas y creo que la tercera es un poco más de ambiente la primera del contacto con los equipos claro que sí o sea nosotros estamos abiertos como a sentarnos con ustedes también para explicarles un poco más los avances que vayan saliendo y el contrato va a ser con la FDN y va a tener un costo aproximadamente de unos 550 millones esta consultoría que va a tener una duración de cuatro meses acuérdense que esta es la construcción de un vehículo financiero y pues de ahí seguramente se van a desprender una cantidad de reglamentaciones locales de productos nacionales no sé pero pero esto es un reto y esto es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo y con este sector de transporte de carga que realmente nadie se le ha puesto muy poca atención creo que ahí podríamos hacer unos ejercicios bastante interesantes entonces estamos abiertos y cuando encontremos algo importante y si esta mesa tiene pues alguna periodicidad no sé entonces vamos contando los avances por supuesto Juan Esteban mil gracias de verdad por esa apertura como siempre tan amable esta mesa se reúne cada 15 días tenemos una agenda para el año pero siempre tenemos un espacio para abordar los temas de invitados importantes que consideramos que pues a los que nosotros podemos aportar humildemente o que ellos nos pueden aportar entonces aquí siempre tendrán este espacio abierto y te agradezco muchísimo no sé Sandra continuamos con las preguntas exacto por aquí veo unas manos levantadas para que por favor entonces las evacuemos y podamos seguir con el próximo punto de la agenda gracias claro Jorge Ignacio adelante por favor sí buenos días a todos muchas gracias por la presentación interesante el planteamiento yo tengo como unas inquietudes más como de fondo cuando veo esas cifras de 67 mil vehículos de carga en Bogotá y guardadas las proporciones lo que pueda pasar en Medellín y en las demás ciudades y es si si ustedes y pues cuando digo ustedes es las secretarías están evaluando el cómo esa oferta de vehículos realmente es una oferta que es racional para para la plaza o sea que esos vehículos realmente atiendan las necesidades de las ciudades porque yo no sé si precisamente las condiciones de mercado hacen tan tan complejos estos estos proyectos de renovación si si la gente va dejando pues el conductor propietario va dejando envejecer su vehículo y digamos que ya lo libró pero pero no tiene una un gerenciamiento de su carro no tiene forma de presupuestar la renovación entonces finalmente son vehículos que se van envejeciendo el que por cualquier circunstancia ve una posibilidad de un negocio va y compra un camión y el otro va y compra un camión y el que se jubiló va y compra un camión y digamos como que no hay un control de de cómo entran estos vehículos a a ofrecer su capacidad productiva entonces digamos que pues a mí me parece muy interesante el planteamiento que ustedes tienen pero lo digo como de manera más visionaria y ambiciosa es como realmente somos capaces de que la oferta sea la que se requiere y que sea pues competitiva porque si no entonces el que tiene un camión de 15 o 20 años que ya lo libró es capaz de de quebrar el precio en la tarifa entonces venga pues yo le hago el flete a tanto y el que lo está librando no como es esa estructura de fletes o sea un poco como de organizar de organización de este segmento productivo porque de lo contrario pues de los análisis que hemos hecho pues es muy complejo financiar a a un una empresa pues que tiene una volqueta o un conductor dueño de una volqueta que que su bancarización es irregular entonces cuando arrancabas por ahí como por el diagnóstico del problema eh vuelvo insisto yo lo veo como más más grande en cuanto a las medidas que se deben tomar de de mediano plazo para que realmente logremos que que si se dé una renovación que que la gente eh modernice ese parque automotor ustedes como ven eso Jorge pues empiezo yo hice algo alguien me complementa de las secretarías eh es un reto grande que tenemos en la administración porque un poco para para revisar todos esos aspectos que tú mencionas es muy importante la coordinación con el sector privado justamente ahorita desde las secretarías desde las dos que estamos trabajando conjuntamente eh trabajamos en proyectos adicionales que nos ayuden a revisar eh como es ese tema de de qué está pasando de de si la oferta es suficiente si no es suficiente y eso lo vamos a hacer mediante datos o sea de de tener como una información confiable y real con la FDN un poco eh uno de los ejes es empezar como a revisar esos modelos de negocio eh qué les está afectando a ellos para para no poder hacer la modernización o si la están haciendo o si al hacer la modernización se vuelven más competitivos un poco un poco lo que tú mencionas hay una parte en en la consultoría que se va a a manejar este tema un poco para entender qué está pasando y de esta manera pues poder implementar el mejor modelo financiero pero paralelamente eh las secretarías también están trabajando en otro proyecto eh que es una cooperación internacional que nos ganamos hace poco eh en un buscar una una alternativa una solución para poder gestionar todo este transporte de carga y un poco es esto que nosotros podamos tener eh no sé una herramienta tecnológica que nos ayude como a recopilar toda esa información que tenemos hoy y que no la tenemos consolidada que no tenemos como las herramientas hoy para consolidar y para tomar esa clase de decisiones y para entender ese modelo de negocio acá la limitante que tenemos grande en el distrito es que no tenemos como esas herramientas tecnológicas que nos ayuden a consolidar esa información para entender bien qué está pasando dentro de las empresas pequeñas y que pues todas esas esas estrategias que nosotros hemos intentado implementar para acercarnos un poco más a las empresas a los privados y podamos recolectar esa información siempre han sido de manera voluntaria entonces queremos como fortalecer un poco esto mediante el análisis que vamos a hacer con la FDN dentro de uno de los ejes de trabajo que es como esas mesas que vamos a hacer con los privados esas entrevistas para entender qué está pasando y a ver si la oferta también está acorde a la demanda y paralelamente los otros proyectos que venimos adelantando como esta cooperación internacional que seguramente nos va a arrojar resultados que nos va a ayudar como a asentar un poco más los análisis hacia estos puntos que tú mencionas no sé si alguien más quiere decir algo pero pues esa es si yo ahí te complemento Valentina esa parte súper importante y de algo que hicimos en el ministerio fue cómo hacemos para llegar al transportador que está muy atomizado que normalmente está reportado que no tiene contratos a largo plazo y cómo hacemos que el mismo sea sujeto a crédito ese es el gran reto que tiene la FDN en esta consultoría de cómo generar ese mejor mecanismo financiero para esta población no tanto para grandes empresas o medianas y grandes empresas sino para resolver el 90% de la población que son pequeños transportadores con más en ello el ministerio de transporte también está haciendo con el apoyo de nosotros del distrito un estudio de cargo urbano para justamente llegar y caracterizar bien ese modelo de negocio en donde entra fuertísimo el tema de oferta y demanda y la suboferta que podrá o no existir para que realmente se tenga cómo pagar el cambio nuevo y yo quiero complementar ahí Ricardo y Vale es que tú tienes la razón cuando dices que pues que si ese será un número adecuado de vehículos para atender la demanda y probablemente no sabemos que en el país existe una sobreoferta de vehículos de carga y que realmente el sector ha perdido la capacidad de renovarse y por eso muchas empresas han tomado la decisión de tener sus flotas y todo ese negocio de gestión de flotas ha crecido tanto entonces creo que hay varias cosas por hacer lo que dice Valentina es clave es tener más información con esta consultoría con esta cooperación vamos a tener mucha más información para entender cómo es la dinámica del tema pero también lo que está haciendo el ministerio y con base en el acuerdo que firmó ahora en el marco del paro el ministerio creo que nos toca como regiones y vincularnos mucho más en cómo se va a desarrollar ese acuerdo y es que ahí establece el ministerio que va se compromete a estructurar un fondo para los vehículos de carga urbana y pues nosotros estamos estructurando el nuestro que verá que ha articulado pero si nosotros tenemos el dinero para eso que no lo tenemos pues será para renovar vehículos y ni siquiera estamos pensando en pagar los vehículos es más como subsidiar una tasa o generar algún incentivo pero de allá que el distrito pueda tener plata para pagar seis mil camiones yo lo veo muy difícil sin embargo supongamos que resolvemos el problema de renovar los camiones pues nos vamos a quedar con el problema de hay muchos camiones entonces creo que es clave en el ministerio vincularnos y que parte de ese programa que haga para el transporte urbano de carga asuma de la misma forma que asumió para el transporte pesado de carga y es como hacemos para que muchos de esos transportadores que no son eficientes que no operan bien en el negocio o lo es demos una oportunidad para retirarse del negocio pero eso nosotros como distrito hoy no veo claro que tengamos la capacidad de financiarlo ni de hacerlo si difícilmente y con todo el esfuerzo y la voluntad de los secretarios del secretario de movilidad la secretaria de ambiente la desarrollo económico inclusive la alcaldesa tendremos que resolver ver cómo financiar este cómo fundear este instrumento pero cómo lograr sacar esos pequeños transportadores del negocio y que empiecen a encontrar otras alternativas pues eso es una cosa que me parece compleja y creo que ahí el ministerio de transporte sí es un jugador bien importante muchas gracias muchas gracias Hugo yo pues de hecho yo supe que que ante el paro que hubo recientemente en Bogotá de transportes de carga ustedes fueron la tabla de salvación del ministerio de transporte y con su maravilloso proyecto pues digamos que se logró precisamente ese cambio y ese giro que necesitaba el sector y el ministerio se comprometió entonces a sacar un fondo para la renovación de los vehículos de carga de menos de 10.5 toneladas es así entendí mal así es en analizar en analizar pues no sé si recordarán no es eso es revisar y analizar no ojalá por lo hubiera sido el compromiso así tácito de que lo van a sacar nosotros desde acá hemos estado haciendo unas gestiones con el proyecto de ley 365 de transición energética en el cual incluimos pues como algunas propuestas de cambio que el gobierno nacional incluyó algunas y en el nuevo nueva versión y también en el cómpas de transición energética con el DNP recientemente pues hemos participado y hemos hecho mucho énfasis en la necesidad de un cómpas o un programa de renovación vehicular de menos de 10.5 toneladas esperemos pues que de todo esto surja algo y ese evaluar y analizar migre hacia la definición propia del programa que se necesita y que desde hace yo recuerdo es que cuando estabas tú aquí en Medellín Juan Esteban se habló con la ministra fue en el 2018 con la ministra actual para que considerara este programa y se comprometió en que después de que sacara la norma de vehículos de carga pesada de renovación y trabajaban en este pero todavía no ha llegado el momento entonces no sé si sería muy bueno pues que como regiones tanto el distrito como nosotros aquí en la región buscáramos un encercamiento con la ministra para recordar el compromiso ¿qué opinan ustedes? No, totalmente de acuerdo yo creo que esto tiene que ser un esfuerzo conjunto Sandra qué pena simplemente para cerrar el tema es que en honor a la verdad el ministerio ya empezó a trabajar o sea ya hay una consultoría en curso que va a evaluar el tema entonces creo que lo importante sería que ustedes pudiesen contactarse con los consultores como para contar el caso y seguramente los consultores van a buscar es Pablo Rueda a través del Banco Mundial o sea esta consultoría es pagada por Banco Mundial Pablo Rueda Francisco perdón que son los consultores Pablo Rueda Francisco perdón te paso los contactos de base Sandra al whatsapp a través del ministerio yo te agradezco mucho si ustedes son convocados de pronto por estos consultores de la mesa regional acordamos hacer un acercamiento como región con altos directivos y creemos pues que esperemos que esta vez si nos escuchen porque no hemos tenido eco lamentablemente en 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 el viceministerio de transporte le doy la palabra entonces por último a Margarita Jiménez para que concluyamos con esta sesión tenemos ya celebramos el convenio 870 con el cual creamos la unidad interinstitucional que busca digamos renovar diferentes segmentos de transporte no solamente el transporte de carga sino diferentes segmentos y pues ahí estamos incursionando en esta línea de migrar hacia tecnologías limpias baja y cero emisiones pero no solamente tenemos este accionario actual sino que en los últimos años nos hemos dado a la tarea desde nuestra área metropolitana de ir incursionando en estos temas y hemos venido profundizando en la línea de transporte de carga digamos que con ha sido con otro enfoque o digamos con un enfoque complementario en el sentido de que en el año 2018 o 2019 antes de pandemia logramos realizar un diagnóstico sobre el transporte de carga en el Valle de Aburrá lo hicimos precisamente dada la importancia que tiene esta fuente móvil sobre la calidad del aire en nuestra región y en esta ocasión el enfoque que le pedimos fue básicamente obtener una caracterización del transporte de carga es decir mirar los patrones de movilización en cuanto a viajes y carga que se realizan en el Valle de Aburrá y para esto construimos entonces una matriz origen destino de carga en el Valle de Aburrá y también profundizamos en algunas prácticas actuales que se están dando en transporte de carga en el Valle de Aburrá y finalmente realizamos una serie de iniciativas en transporte de carga que se pueden aplicar y que de hecho para ello hicimos un estudio del arte en donde detectamos alrededor de 70 prácticas a nivel mundial de las cuales aquí en el Valle de Aburrá ya se vienen realizando el 50% de estas prácticas y por eso la idea es seguir profundizando en esta línea de tal manera que se pueda tener una lograr una migración mejor hacia nuevas tecnologías no solamente en este segmento de transporte de carga sino que ahora con el escenario actual buscar diferentes segmentos en donde se puede hacer esta renovación es como el resumen de la intervención que quería hacer que es complementaria a es un diagnóstico pero digamos desde un enfoque más de tener la obtención de la matriz origen destino de carga en el Valle de Aburrá muchísimas gracias muchas gracias a ti Margarita quisiera sugerir que el área metropolitana ojalá pudiera retomar estos proyectos el proyecto de etiquetado ambiental que se hizo ya el piloto pero la idea era poder pues como ya entrar en una segunda fase esto es muy importante para poder viabilizar el proyecto tal cual como lo plantea el distrito capital y el otro elemento importante es que pudiéramos de pronto tener un espacio se me ocurre con con el ICCT IC40 que con el tema de los sensores que ellos establecieron y el piloto que se hizo para que miráramos a ver cómo también pudiéramos continuar en ese proceso porque veo que eso es un punto también muy clave para obtener información y demás y viabilizar el proyecto ¿qué opina? Sandra sí tienes toda la razón yo inclusive pensaría que sería muy importante si es posible tener una mesa de trabajo un acercamiento con el distrito y de pronto poder revisarlo yo creo que lo que dice Sandra es muy cierto si bien el primero que hicimos lo hicimos como piloto pues sí sería bueno que pudiéramos expandir de pronto ese piloto tener de pronto muchos más vehículos yo creo que todo este tema de transporte de carga Sandra es muy importante que lo podamos replicar en el área metropolitana en cada uno de los municipios y que nos puedan aportar cada uno de los municipios hay proyectos nosotros venimos trabajando conjuntamente con Medellín y con los municipios del área metropolitana el proyecto del TRT que creo que en su momento no sé si de pronto ya la mesa lo conoce o sería muy bueno que lo pudieran conocer es un proyecto y un carril exclusivo en ciertos horarios del día para el transporte de carga digamos que en este sentido hemos venido avanzando estamos articulando con con el nuevo subsecretario técnico de Medellín para para poder continuar el proyecto pero es un proyecto que ya viene muy muy adelantado un proyecto que está muy estructurado entonces digamos que podemos tener proyectos para el transporte de carga que le generen competitividad a la región yo creo que allá es donde debemos apuntarle entonces de parte del área metropolitana yo creo que la mayor disposición sería muy importante generar la mesa de trabajo y poderlo hacer inclusive con la con la subdirección ambiental que fueron quienes estuvieron al frente del proyecto de cotiquetada un abrazo a todos ustedes Juanes chao 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 un abrazo chao chao que estés muy bien un abrazo chao hasta luego Valentina Mari muy querida